Enclavado en el corazón de la ciudad de Zacatecas, se encuentra el zoológico La Encantada, espacio de enseñanza y recreación para la población local y santuario para especies animales. Abierto en 1985 y con una superficie de 5 hectáreas y media, el Parque Isológico La Encantada es uno de los sitios preferidos de la población para convivir con la naturaleza, pues su entorno y arquitectura invitan a la relajación y tranquilidad. Esto, aunado a la presencia de especies como leones, tigres, cabras y lémures, atraen a los visitantes, que se sorprenden de observar el comportamiento de esos animales. En el último año, al zoológico han llegado 6 nuevas especies y 19 ejemplares, así, a la fecha aloja 182 ejemplares de 40 diferentes especies. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.